Un brutal accidente fue el que se registró durante la madrugada de este viernes sobre la cartera Federal 200 en el crucero de las Juntas, donde una mujer fue atropellada por una unidad de la Guardia Nacional División Caminos, que terminó impactada en una lámpara, la cual derribó junto con un señalamiento. Este accidente ocurrió minutos antes de las 2 de la mañana, cuando la joven Teresa Abigail, vecina de Bahía de Banderas, cruzaba la cartera 200 con rumbo a las Juntas, quien terminó tirada sobre el pavimento con diversas fracturas en pies y brazos. Sobre los hechos, se dijo que dos unidades de la Guardia Nacional circulaban por la cartera Federal 200 en sentido sur-norte, es decir, rumbo a Bahía de Banderas o hacia la base ubicada en el puente del río Meca. Al parecer, lo hacían en exceso de velocidad. Al llegar al crucero, justo en el cruce de peatones, la joven Teresa Abigail se cruzó, esto de acuerdo con los oficiales de la Guardia Nacional, misma que se cruzó y se regresó, lo que provocó que la mujer chocara con el costado derecho de la unidad 1366, conducida por el oficial José Feliciano. Para esto, la unidad ya venía frenando, dejando un derrape de varios metros. Al golpearla, la lanzó varios metros, donde quedó con lesiones graves mientras que la patrulla, debido a la velocidad en que circulaba, se impactó con un señalamiento y una lámpara de alumbrado público, la cual derribó. La joven presentaba una herida en la frente considerable, una fractura en brazo derecho, una fractura en su pie izquierdo, además de que presentaba desprendimiento del glúteo derecho. Tras el reporte, personal de la Policía Municipal llegaron al lugar, donde se dieron cuenta del hecho y pidieron el apoyo de una ambulancia para que auxiliara a la joven lesionada, quien se quejaba de dolor. Asimismo, pidieron la presencia de los oficiales de tránsito, quienes al llegar al lugar y fueron informados que los oficiales de la otra patrulla de la Guardia Nacional serían los encargados de levantar los registros correspondientes. Por ello, Tránsito Municipal se hizo cargo de brindar el apoyo en la vialidad. Por su parte, personal paramédico se hizo cargo de brindar los primeros auxilios a la jovencita, quien posteriormente fue llevada a recibir atención médica a la Clínica 42 del Seguro Social. Desde hace algunos días, el número de emergencias ha recibido varios reportes en torno a un incendio en una embarcación en la bahía, los cuales han sido falsos, por lo que las autoridades se tienen que movilizar para verificarlo. En un video publicado en redes sociales, se aprecia cómo una embarcación navega por la bahía, contaminando el ambiente al arrojar bastante humo negro. La embarcación desde hace días navega por la bahía y de esta forma ha provocado varios reportes, señalando que la embarcación se está incendiando. Personal de bomberos, luego de ser informados, acuden a verificar los reportes y señalan que no se trata de un incendio, sino que se trata de humo que sale del escape del motor. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.